Vale. Me lo robo. Aparte, tío, echaba muchísimo menos jugar en Play y tener los brazos descansando, tío. O sea, ¿sabes a lo que me refiero? No con la pose esta de jugar en PC. Es esta, literalmente. Sino estar con los brazos a mi puta bola. Como si me apetece jugar así. Y me la pela. Ya gano. Porque me acuerdo, mira, me acuerdo en lo... Cuando Babu me siguió y un montón de gente más. Yo jugaba un montón así a mi bola de estar con la cámara ahí. De estar, bueno, gente, no sé qué, no sé cuánto. Sí que es cierto que entonces el chat lo tenía en el móvil y lo tenía justo aquí. Entonces no tenías que hacer... Pero es mucho más cómodo. Eso y, repito, no estar con la calentura de cabeza. Mira, la Play 4, que es donde estoy jugando esto ahora mismo, puede con este juego. Mi ordenador, que cuesta tres veces una Play 4 actualmente, iría justito. O sea, a esto es a lo que yo me he referido yo siempre con el... Yo prefiero consolas. O sea, para tener una capturadora normal. Normalmente la peña usa dos monitores, ¿no? ¿Sabes cómo estoy jugando yo? Para no haber puesto otro monitor, porque... Pereza. Espérate. Te lo voy a poner en pantalla. Te lo voy a poner en pantalla. Lo primero que te voy a decir es... No voy a apagar Windows, ¿vale? Nunca. Lo sé. A ver... ¿Cómo se hace... ¿Cómo se hace esto? ¿Captura de pantalla? No. ¿Cómo se hace... Ah, aquí. Vale. O sea... Esto es lo que se ve. ¿Vale? Yo... Uso... Streamlabs. Pero el juego desde el OBS. Eso no se lo vio venir nadie, ¿eh? Eso no se lo vio venir nadie, ¿eh? Mira. Pregunté... Pregunté a los del gato. ¿Vale? Preguntarlos del gato. Porque dije... Oye, ¿hay alguna manera de jugar... Desde el propio ordenador. Para no estar metiendo más pantallas en el cuarto ni nada. Y los... Los pavos del gato... Que por cierto, desde aquí son un amor. Son un amor. No tenían ni puta idea. Y cuando les dije el truco que me habían inventado, se quedaron en plan... ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ni siquiera ellos sabían que se podía hacer así. Porque desde la aplicación de... Del 4K... El gato... Hay delay. Un delay muy pequeño. Pero ya sabes que en el tema de los videojuegos... Un delay ínfimo... Es... Mucho delay. Vale. Entonces... Preguntarlos están a punto. Man. Vale. No. 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 ¿Qué pasa? 20 horas no te va a durar 20 horas no te va a durar 14.000 pavos la hora 15.000 pavos la hora 15.000 pavos la hora 15.000 pavos la hora Vale, aquí voy a poner el castillo Kraken Voy a ver que me notizaba cada otro de ellos Voy a poner el castillo En la escritura de los ancianos, Herodor, el sage, es maestro de la ley y un consejero sabio, él paga nuestra ruta para la victoria, escala su palabra Tu sabes que banco tengo yo, ¿no? Me acaba de llegar un mensaje Del Santander Diciendo A partir de mi cumpleaños No podré utilizar su cuenta Hasta que actualice el nuevo sistema de seguridad Menos mal Menos mal Que yo nunca he tenido una cuenta del Santander Con lo cual, no me llega a importar mucho, la verdad El Bosonius Lordmaster We seek your counsel The Kraken shall sit upon the dusty throne So says the prophecy Then I shall attack the dust king Patience, Bosonius We must first gather strength I will not Coward behind these walls We shall attack And our courage will draw the brave warriors to our hearts Me encanta como lo vive Me encanta como el personaje principal le equivale a A yo releando con vosotros Entonces, dejemos encontrar sus beacons Enriquezlos Y proveemos que es valiente de la propiedad Trabajando con vosotros Perdón Y por favor Le vayas de la otra vez ¡Ay, mira que monies los idols! ¡Ay, haciendo sus cosas! ¡Muérete! ¡Ay, muérete! ¡Ah, que estos no eran! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ah! 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 ¡No puedo matar a los idols! ¡Perdón! ¡Muérete! 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 ¡Radíhame! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Mi pierdas deculo. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale Au No Vigilancia policial Voy a destruir Una furgo policial Si tu fueses una furgoneta de la poli Donde te esconderias Te esconderias detras de dos camiones Como si nadie supiese que Que tal Pues entonces tenias razones Explota Corre, corre, corre Keep him coming Stop lo que estas haciendo Oh no Me ha pillado la policia Reventando uno de sus camiones Que pena Llevaré la poli a Contra Dirección del alijo Bueno No A ver Llevaré la pareja ¡Gracias! 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 4 3 2